Y mucha atención padres de familia, especialmente con los pequeños, con los hijos y además con las mascotas. En Usme, en el sur de Bogotá, un niño de cinco años sufrió graves heridas por el ataque de un perro. Allí está Kevin Díaz, quien nos acaba de enviar este reporte. Quiero mostrarles el lugar en donde la familia nos dice que fue atacado el niño de cinco años. Fue precisamente en este lugar. Ellos se encontraron aquí jugando y pues lo que dice es que la abuelita los estaba cuidando y es allí donde infortunadamente pasa esta situación. En este momento vamos a continuar hablando con Don Camilo. Buenos días. ¿Qué le dicen los médicos a usted del niño? ¿Cómo está el estado de salud de él? ¿Cómo se encuentra usted al lado con él? Sí, yo me quedo con él. El niño está consciente, gracias a Dios. Le van a hacer un examen de oftalmología para que vea que pronto no se vea comprometido el ojo izquierdo del niño. Y la verdad pues estamos muy mal por eso. Y no es justo que de pronto el señor haya tranquilo, el perro tranquilo, viendo que nosotros somos los que estamos muy mal en estos momentos. ¿Usted ya puso el denuncio? ¿Le ha hecho algo a la policía? El denuncio voy a ir ahorita actualmente. El cuadrante 21 dijeron que se iban a comunicar con nosotros. Y pues la verdad no lo han hecho ni nada. Infancia de adolescencia ya fue allá al hospital de la misericordia y eso. Y pues la verdad no es justo. No es justo que un niño tan indefenso tenga que pagar las consecuencias de alguien irresponsable con un perro de esos. Don Camilo, muchísimas gracias. Y pues bueno, nosotros vamos a estar aquí atentos a la evolución de este niño de cinco años. Lo que está pidiendo Don Camilo es ayuda porque las operaciones son bastante costosas y pues ellos dicen que no tienen el dinero como poder pagar este tema. Información desde el sur de Bogotá, Kevin Díaz, Noticias Caracol. Noticias Caracol.